Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Triviño. Bienvenidos una vez más a The Millennial Way Show. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Lo anunciamos previamente en nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tiene actualmente 45 años de edad. Es el embajador de Colombia para los Estados Unidos, embajador Juan Carlos Pinzón. Muchísimas gracias por estar con la audiencia, con los seguidores de The Millennial Way Show. Ismael, muchas gracias por la invitación y me parece muy interesante este formato y esta manera de contactarse con lo que hoy conocemos como la generación de los millennials, en términos generales con todo el mundo. Hoy todo el mundo está conectado a estas redes y a estas formas de comunicación social. Estábamos viendo su hoja de vida, que realmente es bastante interesante para la corta edad, por decirlo así, de cierta manera. Usted a sus 43 años de edad ya es nombrado embajador de Colombia en los Estados Unidos. A sus 38 años de edad es nombrado ministro de Defensa. ¿Cuál es la fórmula secreta? ¿Cómo hace la gente para lograr esa velocidad no lineal, sino exponencial? Pues mire, lo primero, con un enorme deseo de servicio. La vida le traen oportunidades, las oportunidades son para entender la dimensión de ellas y en el caso del servicio público es servir, es concentrarse en cumplir con el deber, concentrarse en hacer las cosas con amor por el país y concentrarse en tratar de producir unos resultados que tengan consecuencias positivas para el país o por lo menos hacer todo el esfuerzo para que eso así sea. Y creo que eso y tener también un poco de apoyo, de suerte y al mismo tiempo de aplicación académica, ese es el consejo que sí le doy a cualquiera, hay que estudiar, hay que leer, pues le daba oportunidades para avanzar. Embajador, antes de entrar a hablar de la razón por la cual se encuentra en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, este tour que usted está realizando por varias ciudades de los Estados Unidos, hablando de esa propuesta para la prosperidad de Colombia, obviamente tenemos que hablar de la actualidad política, no solamente nacional, sino a nivel regional, a nivel de las Américas, la situación actual de Venezuela, que se está viviendo en estos momentos, nosotros tenemos muchos seguidores venezolanos, sobre todo acá en el sur de la Florida, también en Colombia, que han estado muy pendientes a través del Facebook, que nos han escrito, preguntas, información, que quieren saber cuál es su perspectiva de lo que está sucediendo en estos momentos en ese país. Yo he expresado un gran dolor y una gran solidaridad con el pueblo venezolano por todo lo que ha venido pasando, me parece un drama casi que increíble de creer, pero esto es lo que ha venido ocurriendo. Frente a hechos recientes y a las posiciones de política de Colombia, guardo la prudencia propia del cargo que tengo hoy en día, creo que ese es un tema que maneja el presidente de la República directamente y la canciller y hay que dejar, facilitar y permitir que ellos puedan cumplir con ese deber de liderar este tema de las relaciones internacionales en un tema tan complejo y tan delicado y tan importante para Colombia también. Pero, precisamente embajador, eso es lo que se ha venido haciendo y los resultados muestran que no ha sido efectivo. Vimos esta mañana que la señora canciller de Colombia se pronunció al respecto. Hay una propuesta de aplicar una carta democrática. ¿Usted cree que también ya llega la hora de poder tomar otro paso más adelante? Ismael hace lo que tiene que hacer, que es preguntarme y buscar una opinión clara sobre esto. No es opinión. Es interesante porque el embajador comenta que, como bien usted lo ha dicho, sus funciones no son opinar, pero usted puede comentar qué ha aprendido, qué ha aprendido de las diferentes situaciones, de las diferentes circunstancias. ¿Qué ha aprendido entonces usted de la crisis tan grande que vive Venezuela? No, y a los amigos de las redes también les voy a decir algo. La función de un excelente entrevistador como Ismael es esa, es preguntar, persistir para encontrar una respuesta directa. Yo sobre esto voy a ser franco. Yo tengo sobre esto opiniones muy claras, muy directas y francamente muy fuerte sobre algunos de estos puntos, no de ahora, sino de muchos años atrás y sobre distintas situaciones que se han presentado. Pero creo que también es prudente, precisamente por la complejidad de la situación hasta donde ha llegado, por la situación que se está dando y por los riesgos que se presentan alrededor de un momento como este, donde incluso posiciones irracionales se pueden terminar generando, es que hay que ser muy cuidadosos y muy prudentes en dejar que en este caso, como corresponde en cualquier país, pues las relaciones internacionales las lleve en cabeza el presidente. Así que hay que ver qué decisiones va tomando. Lo que sí comentaba la canciller esta mañana simplemente es que se están empezando a evidenciar cosas que aparentemente antes no eran evidentes, decisiones que están llevando a que empiece a haber una alineación de opiniones a nivel internacional mucho más grande del que había y Colombia, por lo menos en lo que tiene que ver con el gobierno, se mueve en esa misma dirección. Pero reitero, yo sobre ese tema le confieso que tengo una visión clara y en efecto a veces uno lo que ve allá es exactamente el modelo que no se puede repetir y ahí es donde uno se extraña que haya personas en el país que estén afiliados a esos sectores y a esos modelos o que quieran tratar de replicar que algo como eso es lo que le puede convenir a Colombia. De ninguna manera algo así puede ser un destino bueno para Colombia, francamente creo que para ningún país. Embajador, Estados Unidos y Colombia. La relación de Colombia con la nueva administración de Donald Trump, ¿cómo ha mejorado? ¿Cuáles temas han mejorado en este poquito, corto tiempo que ha arrancado y qué otros temas cree usted que deberían mejorar? Mire, la relación de los dos países siempre ha sido muy fuerte y es bipartidista. Es decir, hemos trabajado muy bien con los republicanos y hemos trabajado muy bien con los demócratas. Para hablar de los últimos años, existe una gran relación con el presidente Clinton, Bush, Obama y ahora tiene que existir y nos toca trabajar para tener una muy buena relación con el presidente Trump y su equipo. Hay que decir que desde muy recién elegido y recién llegando a su posición como presidente, ya existieron contactos y llamadas directas con el presidente Trump y creo que eso fue importante, con el vicepresidente Pence también y con algunos de los secretarios hemos tenido incluso un diálogo directo y permanente con el asesor de seguridad nacional, en fin. ¿Usted tiene la oportunidad de hablar con el presidente Trump? Yo tuve la oportunidad de verlo y tener un diálogo corto pero directo, incluso en una celebración que se hizo aquí en el sur de la Florida, en una residencia alterna que él tiene. Entonces, ahí tuvimos la oportunidad de verlo, conversar y de él inmediatamente darnos una señal de que piensa de manera positiva sobre Colombia. En esto hay que ser pragmáticos, las relaciones internacionales no se tratan de uno estar de acuerdo o estar disfrutando todo lo que una contraparte dice, sino encontrar cuáles son los intereses comunes, cuáles son los puntos en donde se puede trabajar conjuntamente y de manera común para obtener y alcanzar resultados que son importantes, en este caso lo digo con cierta claridad, por supuesto para los dos pueblos, pero para mí de manera especial para Colombia, para los colombianos. En ese tema que usted menciona de las relaciones bipartidistas, de las relaciones bilaterales, Colombia tiene el tema del TLC, digamos que hay riesgo, hay tensión y los colombianos están un poco preocupados del futuro del TLC. ¿Cuál sería su balance, su perspectiva del TLC con la nueva administración de Donald Trump? ¿Hay mayor riesgo? Tal vez a lo que usted se refiere es que obviamente como este gobierno ha llegado con una postura crítica frente a los tratados multilaterales y frente a los temas comerciales, pues se ha creado como una incertidumbre. Yo creo que la manera es analizar la situación y lo primero que yo analizo en esto es que la posición del gobierno de los Estados Unidos frente a este tema ha sido esencialmente con países con los cuales tienen un gran déficit comercial, por eso no ha sido secreto, ha sido evidente en los medios que la discusión ha sido esencialmente frente a China, Alemania e incluso México. Y lo otro es frente a tratados multilaterales, es decir, donde es la suma de varios países al mismo tiempo, entonces el tratado de Norteamérica o la discusión frente a la Organización Mundial del Comercio. En el caso de Colombia hay un tratado bilateral, que curiosamente son los que han dicho que son el mejor tipo de tratados a tener y además el tratado de Colombia fue firmado más bien recientemente, fue de los últimos tratados que se firmaron, así que por decirlo de alguna manera es un tratado de última generación que incluso ya tiene unas provisiones que es lo que ellos quisieran, que se tengan otros tratados internacionales a firmar con otros países. Pero eso no quiere decir que este tratado pueda cambiar de aquí en adelante. Mire, yo creo que en la vida todos debemos aprender que todo puede cambiar y hay que estar preparados siempre para sacar el mejor provecho del cambio que se dé. Tal vez lo que creo es que si uno calificara si esto está en un riesgo inminente o si el tratado de Colombia tiene más riesgo que otros, diría no necesariamente, pero estamos en un mundo de cosas cambiantes, de discusiones nuevas y tal vez lo que uno tendría que estar listo es uno, si no cambio, como es mi apreciación de corto plazo, pues seguir aprovechando lo que estamos haciendo, pero si cambiara, tener claro qué cosas nos interesan, porque al final de cualquier cambio hay que sacar es la ventaja que convenga en este caso para Colombia, que es como yo lo vería. Embajador, usted mencionó México. El tema migratorio es otro de los temas que muchos colombianos con la llegada de esta nueva administración están preocupados. Existe esa angustia, ese nerviosismo de si va a cambiar o no la política. Sobre el tema migratorio, ¿cuál es su parte? Yo creo que todo el mundo se ha un poco extrañado del lenguaje o de la impresión del tono que ha quedado y por eso pues hay una preocupación. Y por el otro lado, se han tomado algunas medidas, esencialmente respecto a países de Oriente Medio o respecto a casos de personas que tienen una situación migratoria irregular. Yo, lo primero es que nosotros tenemos el deber y la obligación de defender los derechos de nuestros con nacionales, de los colombianos en este caso. Por supuesto con solidaridad con los demás países latinoamericanos, pero indudablemente nuestro deber es que estos con nacionales colombianos, independientemente de su condición migratoria, sean tratados con dignidad, con respeto y demás. Hace poco, hace dos semanas, de hecho hicimos una reunión con todos los cónsules de Colombia en los Estados Unidos y llevamos incluso personas de las agencias migratorias para pedirles una opinión y unos lineamientos sobre cómo se van a manejar las cosas y también para poder establecer contactos para que cuando haya situaciones críticas, las autoridades colombianas tengan los canales apropiados para poder hablar con quien corresponda y así evitar que haya una situación negativa para nuestra gente. Hay que respetar las leyes de los demás países, yo creo que eso hay que entenderlo, nosotros somos respetuosos de las leyes norteamericanas y la autoridad norteamericana para establecer en su propio territorio sus leyes, así como exigimos nuestra soberanía también, pero indudablemente pues sí nos parece importante estar atentos al tema y al tema de los derechos de nuestros ciudadanos, el buen trato y el trato digno que merecen. Embajador, esta pregunta nos la envían desde nuestro Facebook, dice la administración Trump y el incremento del cultivo ilícito en el país, en Colombia, los cultivos ilícitos, ¿ha afectado esta relación con el incremento de coca? Hablan de si se va a narcotizar o no la relación, porque críticos del gobierno, la fuerte oposición en Colombia argumenta que Colombia está nadando actualmente en coca con la administración actual, ¿usted cómo ve eso? Pues mire, ese es un tema curioso que me toca a mí hablar de él hoy en día, porque yo sobre él, pues como se dice, quedé on the record en mis opiniones sobre este tema en mis funciones de ministro de defensa, pero hablando de la relación, Colombia-Estados Unidos en este punto me parece notable decir lo siguiente, en los últimos 15, 20 años siempre el tema del narcotráfico ha sido un tema central en la relación, eso no es que haya dejado de serlo, lo que pasa es que en la medida en que veníamos siendo exitosos, pues fuimos expandiendo los temas y ampliándose otros temas, pero en la medida en que hay más producción, pues obviamente hay una preocupación. Ahora, no es menor decir que así como hay más producción, también ha habido un incremento en la incautación, las autoridades colombianas han podido incrementar la incautación de cocaína, yo creo que eso por lo menos genera un balance que hace que el tema no se haya de una u otra manera perdido de total proporción. Claro, aquí hay gente que tiene siempre la preocupación que si el narcotráfico vuelve y crece, se deterioren las condiciones en Colombia, yo creo que los primeros preocupados por eso debemos ser los colombianos, porque sí sabemos que el narcotráfico ha sido la madre de muchos de nuestros males, de la corrupción, de la violencia, del crimen, del terrorismo, en fin, entonces hay que asegurarse que ese narcotráfico no prospere, por eso así como hay que atacar la producción, pues hay que seguir en este esfuerzo de atacar toda la incautación. Hace un par de semanas estuvo en Bogotá una comisión interagencial de seis, siete agencias del gobierno de los Estados Unidos, fue el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la Guardia Costera, tres o cuatro agencias más, y estuvieron revisando con el gobierno colombiano con la idea de establecer un plan conjunto para revertir esa situación, para atacar este momento que se está viviendo, y yo creo que ese es el derecho a las cosas. Cuando hay problemas como este, pues ahí es que dedicarse a trabajar, a cooperar y no andar mirando para atrás, sino más bien mirando para adelante a ver cómo se resuelven los problemas, y yo creo que esa es la aproximación correcta, más allá de qué decisiones se tomaron o qué no se tomaron, si es bueno o no es malo, lo que sí sabemos es, no conviene para Colombia tener este narcotráfico, no le conviene a la región, no le conviene a los Estados Unidos, pero entender que este narcotráfico es un ciclo y que por eso requiere cooperación y no regaños, porque esto se produce en Colombia, pero eso sube a Centroamérica, pasa a México, llega a las ciudades americanas, pero regresa en dinero, en efectivo y en armas que terminan alimentando la violencia y la criminalidad, luego esto, por eso los estados, los países, debemos todos trabajar en equipo y aprender, porque lo que hoy funciona bien, los criminales lo aprenden y luego entonces es necesario innovar y buscar nuevas fórmulas, tomar lecciones aprendidas, y esto es un tema de no acabar. Siempre habrá un debate de si la legalización va a ser la solución a todos los problemas, quizá algún día hay ese debate intelectual inlegítimo, yo creo que uno lo puede entender, pero lo que no puede uno dejar de hacer es que mientras ese debate se dé, no estar atajando esos dineros de la criminalidad, esos dineros que terminan alimentando los peores males que puede tener una nación, incluso una región, así que hay que seguir siendo efectivos frente a este tema. Mañana hay una marcha importante en Colombia, no solamente en Colombia, en varios países, en varias ciudades claves, acá en el sur de la Florida también se están anunciando, y la oposición ha sido muy fuerte, sobre todo en redes sociales, mensajes al WhatsApp, mensajes a los teléfonos, mensajes en las diferentes plataformas, anunciando esta marcha para decir repudio a la corrupción, para algunas voces para decir no más Presidente Santos, que el Presidente Santos renuncie, hay diferentes tonos que conciernen esta marcha. ¿Qué opinión le merece a usted esta manifestación que va a suceder mañana? Pues uno, Colombia es una democracia, y en la democracia colombiana, donde la gente además valora mucho sus derechos, pues está la oportunidad de expresarse y la oportunidad de emitir unas opiniones, pero dos, no se puede perder de vista que, por lo mismo, muchas de estas expresiones pues tienen una finalidad de orden político, de orden coyuntural, de orden de tratar de posicionar, digamos, un sector político u otro. Y me parece que en eso hay que ser cuidadosos y razonables, pues también en entender lo que eso significa. Yo creo que lo más importante hoy en Colombia sería hacer un esfuerzo para romper la polarización y de una u otra manera más bien hablar de los puntos de encuentro, de esos consensos necesarios que se necesitan en la sociedad. Consenso no es que todo el mundo esté de acuerdo, no es que uno se tenga que gustar con todo el mundo o que todo el mundo tenga que tener una animidad sobre los diferentes asuntos. Yo siempre digo, difícilmente uno logra con su propia familia estar 100% de acuerdo, y eso que hay con la esposa, con los hijos, con los padres, en fin, hay y eso que es, como se dice, sangre de la propia sangre, las mismas educación, etcétera. Los seres humanos cada uno somos seres individuales y tenemos gustos, preferencias, puntos de vista, en fin, pero lo que sí tiende a ser común son los problemas. Tenemos problemas comunes. En Colombia probamos que cuando llegamos a un consenso general, que no significa que todo el mundo estuviera ahí, pero fácil, el 70, 80% de los colombianos, consideramos que el tema de la seguridad, de la violencia era nuestro principal problema, pues el país tomó decisiones en su democracia, los gobiernos y los líderes tomaron decisiones, y eso fue llevando una mejora sustancial en la seguridad, hasta el punto que hoy a veces hay gente que no se acuerda de qué tan grave fue lo que pasó y qué tan grave es lo que algunos de los criminales hicieron en el país. Pero bueno, eso fue lo que logramos por un consenso de una solución. ¿Qué creo yo? Pero en lugar de estar hoy en estas tensiones, en estas polarizaciones que de una u otra manera incluso desgastan esa al país, no dejan avanzar, no llega la inversión que debería llegar, yo creo que hay que ponernos a pensar en los nuevos consensos, sin duda mantener de la seguridad, no nos vayamos a equivocar en perder ese, porque esa es la base del desarrollo social, de la inversión, de la vida en comunidad. Pero hay otros que hay ahí, el tema de la educación para el trabajo, el tema de los valores, este tema de volver a establecer un nexo con el comportamiento apropiado, con la ética sobre lo público, con el respeto por los dineros que no son de uno, que son de la sociedad. Vamos punto por punto porque esa es clave, y esa es clave en esta entrevista y en este tema particular. Hablemos de esos consensos que usted ha mencionado, y uno de los consensos básicos y que usted más promueve es el de la importancia de la educación y de rescatar el tema de los valores básicos. Y una anécdota que usted comenta de vez en cuando, a menudo, es el tema de que usted cuando era niño, pues era un ferviente opositor de decirle no a la copialina, a copiarse en las clases, en los exámenes. ¿Cómo es eso? No, desde el colegio había una ética fuerte conmigo, y tal vez recuerdo un compañero que aprecio mucho que también tenemos una ética muy fuerte de no a la copia y no a la copia. Y luego en la universidad, no solo yo tomaba esa posición, sino a veces incluso era crítico o hacía evidente cuando se presentaba alguna situación de copia o cosas de ese estilo. Y lo digo porque creo que eso que son anécdotas personales, y yo lo digo con franqueza, los seres humanos todos somos imperfectos, todos tenemos nuestros pecados, nuestras maneras de ser, y eso es razonable y hay que saberlo comprender. Somos humanos, pero hay una ética básica, hay unos valores en donde uno sí debe asegurarse que se cumplan. Yo digo, está muy bien la libertad, cuando uno cierra la puerta de su casa, usted puede hacer lo que quiera, pero cuando está fuera de su casa, usted tiene que asegurarse que haga todo lo que no afecte a los demás, y sobre todo, ya hablando de cosas de fondo, la tolerancia frente a la violación de normas, la tolerancia frente a que la gente haga trampa, la tolerancia frente a pequeñas violaciones de las normas, conduce a que, de una u otra manera, empiece a gestarse una cultura en donde todo vale. Y el día de mañana, ese que comenzó copiando, luego entonces plagió la tesis, luego lo siguiente es que se mete en un negocio y no le da pena hacer trampa y ganarse una plata, sabiendo que lo está haciendo, y luego entonces le toca manejar un contrato público y considera que se puede quedar con una plata. Eso no puede ser. La ética pública de los valores, otro de los consensos que usted menciona. Exactamente. El caso Odebrecht, ese desastre de corrupción, es un claro ejemplo de lo que estamos hablando, pero entonces, ¿de dónde se ataca? ¿Se ataca en qué lugar se cambia ese chip? ¿En qué lugar se cambia ese ADN y se dice, en prekínder, en la educación básica? En Colombia, yo alcancé a vivir, y seguramente los jóvenes de hoy ya no, la cátedra de cívica. Eso era importante, porque eso le enseñaban a uno a querer al país, a sentir amor por los símbolos nacionales, a sentir afecto por los símbolos patrios, a llenarse de amor por Colombia en este caso. Yo creo que ese tipo de cátedras tienen que volver y sentir uno ese entusiasmo y un respeto por las instituciones, el Congreso, la justicia, el Ejecutivo, todo tiene una razón de ser y una lógica. Que es todo lo contrario que se vive en ese domenio. Hoy en día no hay esa información, no hay esa educación, y hay exactamente a veces el sentimiento contrario de la gente. Y lo otro, hace muchos años cuentan que habían esas clases de ética, de urbanidad. Urbanidad de Carreño. Uno se dejó atrás, y resulta que hoy prevalece la idea de que uno es libre y puede hacer lo que quiera. Yo digo, sí, en su casa, usted tras su puerta es totalmente dueño de su propia autodeterminación, pero no está bien que no haya unos consensos básicos, unos comportamientos, que a partir de ahí construyan una ética pública. Que no es andar con una lógica mojigata, yo no planteo eso y no respeto, digamos, cualquier opinión, pero es más saber que hay límites, y que esos límites hay que cumplirlos. Y ya hablando de lo público, que cuando la gente está en lo público, está para servir, para cumplir con un servicio público, para cumplir con unos deberes propios de las funciones, que yo creo que eso es importante. Exactamente. Incluso lo digo aquí con franqueza, yo hoy soy embajador y estamos aquí teniendo una charla amena y amable donde doy estas opiniones, pero por supuesto que mi labor central como embajador es promover los intereses de Colombia, promover el buen nombre de Colombia y hablar de Colombia y de nuestros intereses en los distintos espacios, en el espacio político, en el espacio económico, en el mundo de la educación, en fin, ese es nuestro trabajo. Lo digo para que no se interprete, que hago yo hablando de ética, es más, por un tema de, como ciudadano y por la experiencia, esperar que los ciudadanos de una u otra manera volvamos a encontrar un consenso sobre lo que tiene límites, sobre lo que no se puede hacer, sobre lo que no se debe tolerar. Cuando se tolera como una gran aventura, que ese que le ponen un parte, entonces pasa una plata, y entonces el papá lo valora porque, hombre, mijo, usted cómo es de hábil y de avispado. Eso es lo que va derrumbando nuestras cosas. Y estas anécdotas chiquitas, pero que todos sabemos que están ahí, de una u otra manera han hecho carrera, y han hecho carrera para que después se entienda este comportamiento que no puede estar bien. Esta pregunta nos la envía Mónica, una seguidora en nuestra cuenta de Instagram. Dice, señor embajador, hace poco se dio una polémica en Colombia sobre los contenidos de la televisión nacional, y cómo estos solo producían, en su gran mayoría, novelas de narcos. ¿Qué opina usted de esto, y cómo puede influenciar a las nuevas generaciones este tipo de contenidos, promoviendo la cultura, precisamente, del dinero fácil y del dinero ilícito? Pues, dos cosas. Lo primero, los contenidos de televisión, si se miran desde una lógica histórica, educativa, yo interpreto que hace sentido, porque, tristemente, esa fue la historia de Colombia, esas cosas pasaron, puede que no hayan pasado en todas las casas, en todos los hogares, o de la misma manera en todo el país, pero historias de ese estilo, digamos, de violencia, de narcotráfico, de criminalidad, de terrorismo, son nuestra historia, y es bueno que la gente no olvide la historia. Lo importante es en el contexto que se presenten, o la forma que se aproxime, porque si esto se aproxima un poco para hacer apología del delito, apología del crimen, mostrando, digamos, cómo el éxito se construye a través de no tener Dios ni ley, pues, por supuesto que eso sí no le conviene a la sociedad. Yo creo que hay que mostrar estas cosas desde una óptica histórica, y es, mire, esto fue lo que pasó, esquematizarlo, y en buena hora, el país está lleno de artistas talentosísimos que son capaces de tomar esos papeles y de casi mostrar un hecho como si hubiera sido real, pero, al mismo tiempo, me parece que hay que asegurarse que no se pierda vista el contexto histórico y la dimensión de cómo eso no puede volverse a repetir, cómo eso es lo que está mal, no cómo eso es lo que puede brindar el ejemplo y el éxito. Usted acaba de regresar de la Universidad de Harvard, ha hecho un tour por universidades de varias ciudades de los Estados Unidos, ese encuentro con los jóvenes colombianos en Harvard, ¿cómo la ve? ¿cuál ha sido su mayor reflexión sobre el futuro del país visitando a estos colombianos en estas universidades? Yo he estado viajando mucho en los Estados Unidos, precisamente en distintas ciudades, distintos estados, voy a las universidades, voy a las cámaras de comercio, a distintos espacios a explicar la realidad colombiana, me reúno con nuestra comunidad colombiana, que siempre es tan interesante, y tan especial ver cómo la gente nunca deja de querer al país y nunca deja de tratar de ayudarse, incluso en los lugares más distantes donde hay comunidades muy pequeñas. Recientemente estuve en Harvard, una universidad muy importante, muy trascendente, y le digo, mi primera reflexión es de emoción y de esperanza. Usted se encuentra con una cantidad de estudiantes colombianos, pero están en Harvard, pero fui el otro día a Princeton y me pasó lo mismo, pero fui a la Universidad de Utah y me encontré lo mismo, fui a Berkeley en California y me encontré lo mismo, voy a Georgetown en Washington o a Johns Hopkins y me encuentro lo mismo. Hay una cantidad de personas educándose, preparándose, que tal vez mi mayor estímulo sería, tenemos que motivar a que esta gente regrese, y tenemos que motivar a que esta gente regrese, tome responsabilidades públicas, tome distintos cargos. ¿Por qué? Porque es gente que viene preparada, quieren al país, eso sí se nota, el amor por el país de cada colombiano y de personas como las que me reuní en Harvard. Y por el otro lado, pues quedan con admiración del talento que hay ahí, hay unas personas que están haciendo unas cosas en la frontera del conocimiento científico de la humanidad, y son destacadísimos que a veces en Colombia ni nos damos cuenta de la cantidad de gente que está en eso. ¿Y cómo se motiva para que regresen? ¿Para que no sean esos cerebros que se fuguen? Pues hay como dos dimensiones de personas, yo digo, hay unas que están como en el mundo de las políticas públicas y de los negocios, yo creo que hay es que reclutarlos, hay es que invitarlos a que tomen cargos y respondan para que lleven su conocimiento y su talento. Claro, no se puede perder de vista que tampoco se puede perder la experiencia, se lo digo por mi propia situación, la educación en el exterior es muy valiosa y es algo muy importante, pero uno no puede perder de vista que hay gente que lleva 15, 20 años conociendo de un oficio en lo público, teniendo una experiencia y eso es muy valioso. Y hay cosas que no se aprenden en la universidad, se aprenden es afrontando el problema y viviendo la situación. Entonces es la mezcla de los dos mundos, de ese mundo académico, pero con la experiencia que ayude a generar ese regreso. Creo que hay que atraerlos también, como toca en todos lados, con incentivos. Así como hablábamos antes de incentivos negativos para los que hacen trampa, hay que rechazarlo, hay que crear costo social o hay que incluso sancionarlos. En el caso de la gente que uno quiere atraer, hay que darle buenos salarios, hay que hacer que revierta la inversión que están haciendo por estudiar en el exterior. Y el otro mundo son el de los científicos, científicos en el campo de las ciencias exactas, o en el campo médico, en fin, de las ciencias naturales. Estas son personas que, algunos de ellos son investigadores, que tal vez solo tienen espacio en los grandes centros de investigación del mundo. Creo que en el país hay que hacer un esfuerzo por elevar el estatus de estos científicos y de una u otra manera elevar el estatus de los profesores, tanto del colegio hasta llegar a los profesores universitarios, de modo que logremos atraer mucho de ese talento para que pueda hacer investigación y al mismo tiempo pueda enseñar lo que está haciendo en un estándar apropiado, con unos fondos adecuados. Eso me parece que es vital. Embajador, otros de los consensos que usted menciona, claves, son el tema de la importancia en la innovación, en el empoderamiento de los jóvenes en las nuevas tecnologías. Y bueno, más que usted esté sentado acá y que haya aceptado esta entrevista a través de esta plataforma en redes sociales, pues da buena fe de que usted realmente valora el potencial de que tienen estas nuevas plataformas. ¿Cómo lo ve usted? El tema de la tecnología y de los avances en la sociedad es algo a lo que la gente no se puede oponer. Esas son olas y realidades que simplemente van siguiendo su camino y que más bien hay que motivar su uso y sobre todo motivar su uso conveniente y adecuado. Y asegurarse que la gente está preparada para vivir en ese mundo de la tecnología y al mismo tiempo que está preparada para trabajar en ese entorno de un mundo cada vez más digital, de un mundo que, como lo describe el Foro Económico Mundial, pues estamos ya en la cuarta revolución industrial, que es una revolución donde toda la digitalización que se está dando ahora se está integrando a todas las ciencias y a todas las actividades de la vida, hasta el punto que se habla del Internet de las cosas, hasta el punto que se habla de la inteligencia artificial, todo este mundo de los algoritmos. Entonces, ¿qué creo yo? Primero, nuestro país es un país joven. Nuestro país tiene dos cosas que son reales y que no requieren afiliarse a nada. Uno, que somos un país verde. No es sino volar por nuestro país, sobre todo por el oriente sur del país, y es un hermoso tapete verde, o el Pacífico colombiano. Entonces, el país tiene que tener una conciencia de protección de sus recursos naturales, pero al mismo tiempo de un desarrollo balanceado. La minería ilegal ahí también es complicado. Claro. Unas piscinas terribles. Es que, mire, esto que pasa con la minería ilegal es un drama porque la minería ilegal y el narcotráfico arrasan con la selva, arrasan con nuestros recursos naturales. Deja unas piscinas de mercurio, en el caso de la minería ilegal. Y, en cambio, si estamos viendo cómo no hacemos la minería ilegal, la minería ilegal, perdón, cómo a veces incluso termina creándose, por razones políticas, ideológicas, una oposición a que se haga una extracción ordenada de los recursos naturales, que deje regalías, que deje inversión social y que, de una u otra manera, evite ese daño tan dramático al medio ambiente, que encuentre un balance sobre lo sostenible. Y lo otro que somos es un país joven. Yo ya no tanto. Ya cuando yo pienso que tengo 45 años, siempre fui muy joven en casi todo lo que estuve. Normalmente era el más joven en cada cargo que tuve en los últimos años. Ya cada vez menos, pienso yo, y sobre todo cuando uno se reúne con los jóvenes de verdad. La gente es muy joven hoy en día y, además, es muy inteligente y muy informada porque existe gran fuente de información hoy en día precisamente por todos estos sistemas digitales. Pero el país es un país donde casi el 60% de la gente tiene menos de 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que asegurarnos que creemos un consenso para que mucha de la educación que estas personas reciban sea a la luz de las nuevas realidades digitales que les permita formar parte de los mercados laborales globales que hoy están dándose. Y dos, mucha de la infraestructura que el país debe tener debe garantizar, por ejemplo, el bilingüismo. La gente tiene que hablar inglés porque eso es lo que le permite sin ir a otro país poder trabajar desde su casa y de una u otra manera prestar servicios, prestar, obtener ingresos, si se quiere, por cuenta de que se puede comunicar. Dos, gente preparada en el mundo digital. ¿Sí? Y tres, una infraestructura de conectividad que realmente garantice que el país está totalmente conectado en banda ancha y que ya no es necesario que una persona para trabajar en un proyecto en China o en un proyecto en Silicon Valley o en un proyecto en Rotterdam tenga que viajar a esos sitios desde su casa. Puede estar precisamente programando, enviando servicios, enviando información, obteniendo ingresos electrónicamente y de una u otra manera estar conectado 100% el tiempo en esa transferencia de información. Eso es lo que se viene y eso está pasando ya. Esto no es el futuro de Buck Rogers. Yo me acuerdo cuando yo era niño, veíamos Buck Rogers y Buck Rogers en 1987 era que le iba a pasar todo lo que le pasó y por allá como en el año 2011, 2020 era que él estaba. Ya estamos aquí. Esto ya pasó de una u otra manera. Está pasando esta enorme conectividad que hay. Entonces creo que hay que crear un consenso sobre este tema que al final se traduce en mejoras de calidad de vida en nuestra sociedad. Se trata es de mejores ingresos para la gente. Yo hablo de esto porque en estos años que he estado aquí en Estados Unidos promoviendo nuestra Colombia, visitando todos estos centros, he estado visitando centros de innovación, he estado visitando todos estos espacios compartidos de trabajo, visitando Silicon Valley, visitando Silicon Slope, como llaman a Salt Lake City, visitando todo el corredor de tecnología de Massachusetts, el corredor de tecnología de Washington, y esto se está moviendo a una velocidad increíble. Y la gente no puede simplemente decir no me interesa o no me gusta, igual va a pasar. Entonces, aquí hay una oportunidad de otro consenso, además del de la seguridad, además del de los valores, además del de la educación, este tema de la tecnología, este tema de preparar a la gente para que esté conectada con esa digitalización. Esto, al final, si uno mira estos temas de los que he hablado, uno puede tener distintas opiniones, pero son problemas que están ahí y si hay consensos para resolverlos, el potencial que tiene nuestro país sin emoción. A mí no me, aunque no me da pena decir que me muero a amor por el país, no hoy, siempre, desde chiquito, todo el mundo que me conoce sabe que es así un poco mi sentimiento, pero yo creo que el país sí tiene una oportunidad muy grande de florecer si somos capaces de hacer este tipo de consensos. No, pues imagínese, con todos esos consensos que usted ha mencionado, esos consensos, si usted los reúne, suenan a una muy interesante plataforma presidencial, diría yo. Usted está muy joven, lo reiteramos nuevamente, luego de la embajada que usted está representando, quiere seguir sirviendo al país de alguna u otra manera en lo público. Yo sé que usted no puede mencionar, y lo ha dicho muchas veces en otras entrevistas, el tema de su aspiración o no a una candidatura a la presidencia de este país. Pero la gente está muy pendiente y los jóvenes necesitan líderes que entiendan lo que usted acaba de explicar. ¿Cómo lo ve? Pues, Ismael, no es simplemente por decirlo, pero la verdad cuando uno está en funciones, solo tiene que enfocarse en una cosa, las funciones que tiene. Y hoy, por ejemplo, estoy aquí en Miami, acepto esta entrevista feliz de conectarme con la gente y de también ver este esfuerzo tan interesante que usted está haciendo. Y sí que es cierto que apoyar este talento colombiano y este equipo que hace todo esto que me impresiona mucho y me alegra que, digamos, sigamos avanzando. Estoy aquí porque vine a hablar con nuestra Cámara de Comercio, hablé ayer en la Universidad Internacional de la Florida. Tengo ahora una reunión sobre temas de turismo con varias empresas de turismo, las aerolíneas, los cruceros, los hoteles, para seguir promoviendo este tema de que inviertan en Colombia, de que Colombia es el país en el que hay que estar. Y tengo incluso una reunión también con el Comando Sur más tarde. Lo digo porque ese es el foco de mi tarea, estar enfocado en las funciones de embajador. El día que no sea embajador, seguramente puedo dar opiniones sobre qué es lo que va a hacer uno después. Pero mientras uno está en funciones, eso es parte del deber del servicio público. Estoy enfocado en cumplir con mis deberes de embajador, en cumplir con el servicio que me corresponde frente al país. Y con la misma sinceridad y con la misma claridad, el día que no esté, pues uno podrá decirle a los colombianos si está pensando en algo diferente o incluso decirle a uno a su propia familia que es lo primero de qué es que vamos a vivir porque yo vivo es de un salario. Esa es mi realidad personal también. Embajador, para terminar, ¿cuál sería ese mensaje, de pronto ese consejo que le hayan dado a usted o que de pronto no le dieron pero usted sí puede darle a esta nueva generación de jóvenes, de emprendedores, de innovadores para lograrla, para que crean en su sueño, para que crean en su razón de ser y que se inspiren a seguir ese sueño? Pues mire, yo cuando miro para atrás en mi vida sí tengo gratitud con mucha gente. Hay gente que ha tomado decisiones que han permitido que uno pueda avanzar una carrera y yo creo que ese es un primer mensaje, hay que ser grato, hay que ser grato con los abuelos, hay que ser grato con los padres, hay que ser grato con aquellos que han sido jefes de uno, a veces incluso cuando uno piensa en sus padres o en sus jefes tiene como la sensación de que no me ayudo en esto o pudo haberse hecho mejor, yo creo que los que han estado adelante de uno han sido sabios y solo con el paso del tiempo uno dice ah mire tenía razón mi papá ah mire este jefe sí mire me regañó por eso pero mire él tenía razón hay que tener un poco esa actitud de ser gratos y al mismo tiempo de tratar de comprender y de ponerse en los zapatos de otros para entender cuál es la posición que toman ese sería mi primer consejo el segundo sobre todo para los más jóvenes pero casi que para cualquiera tener una actitud de aprendizaje todo el tiempo los más jóvenes aprovechar el tiempo del estudio para realmente aprender de lo que más les guste claro hay gente que es mejor para unas cosas que para otras y hay una gente excepcional yo recuerdo un par de amigos míos del colegio y un par de amigos de la universidad que son esos son los que uno llama el genio nacieron buenos para todo lo que sea académico y bueno afortunados los que tienen esas habilidades pero en cambio todo el mundo tiene algo que le gusta todo el mundo tiene algo donde tiene una habilidad especial hay que concentrarse en llegar a la excelencia en esos temas en profundizar porque eso sirve para luego en la vida poder tratar de contribuir al final todo ese conocimiento y toda esa información no es para sacar una nota descubrirlo en la vida o no es para lucirse uno en las reuniones de amigos es en el fondo para tener unos criterios que permitan adicionar un valor agregado cuando se presenta un problema y en el mundo de hoy se requieren muchos puntos de vista que empujen una solución ahí es donde está un poco el secreto de esto y mi último consejo y recomendación es hacer lo correcto siempre todos sabemos cuando no estamos haciendo algo que no es correcto eso uno lo sabe todo el mundo lo sabe los seres humanos sabemos eso cuando uno está haciendo algo que sabe que no es correcto en el fondo de su corazón sabe que eso es así y somos humanos por eso yo no digo que busquemos la perfección nadie haga nada es decir pero que no se nos olvide que hay que priorizar hacer lo correcto y que todos sabemos cuando algo no se está haciendo bien y que por lo mismo es bueno tener un margen para precisamente corregir cuando se comete el error y no enterrarse en el error pues ahí lo tuvieron amigos el embajador de Colombia en los Estados Unidos Juan Carlos Pinzón estaremos respondiendo todos sus comentarios sigan escribiéndonos gracias por seguirnos en estas plataformas también estaremos compartiendo todo este material en Instagram en nuestro Twitter y en nuestra página también de YouTube y obviamente de Facebook embajador muchísimas gracias por haber tomado su tiempo en esta agenda en este viaje a Miami y haber estado en nuestro programa mil gracias Ismael muchas gracias felicitaciones esto es The Millennial Way Show empoderando las nuevas generaciones que bueno en buena hora a usted a todo su equipo y gracias a todos los que nos han visto nos han escuchado interesantísimo este formato y la próxima entrevista esperamos sin corbata esperemos sin corbata por ahora funciones embajador mil gracias gracias señor y la próxima y la próxima Gracias por ver el video.